Hacía 12 años que Enrique Iglesias no actuaba en Barcelona, mucho tiempo, casi el principio de su carrera cuando era un ídolo adolescente. Ya como una estrella consolidada en todo el planeta y a punto de cumplir los 40, el artista ha vuelto a la capital catalana para iniciar su giro europea, Love and Sex Tour, mostrando cómo su repertorio ha ido variando en estos años de los ritmos latinos hacia los sonidos más discotequeros. Enrique, que hizo esperar unos 45 minutos a los cerca de 12.000 fans reunidos antes de saltar al escenario, comenzó el concierto casi con una declaración de intenciones con su canción I'm A Free. Sin parar de hablar con el público, Iglesias enlazó éxitos recientes como Bailando o I Like It, con temas clásicos de su repertorio del tipo Be With You, y también tuvo tiempo para la nostalgia al interpretar una versión de La Chica de Ayer de Nachapop, una canción que según desveló, le salvó la vida un poquito.